Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Ori y Glamo. Este día tendremos un nuevo reto para ustedes. Vamos a hacer varias cosas sin usar las manos. ¿Estás listo, Ori? ¡Sí! Ah, pues, que comencemos. Vamos a tratar de poder poner la pasta en la taza. Pero no podemos usar las manos. ¿Creen que lo logremos? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Alguna vez escribiste tu nombre sin usar las manos? ¡Gracias! Ese es nuestro siguiente reto... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustó el video, Gabo? ¡Sí! Bueno, amiguitos, hasta aquel video de hoy te escuchaste como grajera Así como, buenos días, chavo hoy tenemos que recoger los huevos, tenemos que concentrar el maíz para... 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 si les gustó nuestro video no nos olvides darle muchos likes y así para... para que puedan ver nuevos videos ¡Ah! pues, suscríbanse a nuestro canal y compartan el video con todos sus amigos ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chavos! 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 ¡Gracias!